Continuamos con Amelia Isabel Mora, La Brujita. Yo vine al show porque amo la música y el rock and roll corre por mis venas. Solo el amor que tú me das. Lo malo es que yo venía enferma y la pócima para cantar me falló. No, no te puedo dar el pase, Brujita. No te puedo dar el pase aunque me vean... Ni Pepe ni Don Cheto me dieron el pase y me metieron a la lavadora. Por ahí vimos a sus hijitas y una de ellas les decía que no, que no, que no. Pobre de mis hijas, las Brujitas. Estaban más nerviosas que yo. ¡Hay Brujitas sin pasas! ¡Sí, papá! Te quieren por ser como soy. Una mamá rockera que viene desde San Francisco. Con ustedes, Amelia Isabel Mora, La Brujita. ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, mi doña, es que con el fuera mejoró un poquito! ¡Mire, Ana Bárbara, pierda tantita fe! Que la Virgen de Guadalupe se apiade de ti. ¿A poco no mejoró en el estribillo? Mire, la brujita para nuestro jugador VIP está aquí porque Dios es muy grande. ¿Qué está mando, Cheto? No soy experta. No, yo sé que no es experta. De hecho, a mí la primera vez me cuachalangó más que esta. ¿A usted qué se dedica? Nani. Imagínese, ella es Nani. Hizo un gran esfuerzo. ¿Tú pusiste fuera, hijo? Sí, yo. ¿Todos? ¿Todos? Hasta el público puso fuera. ¿Ustedes también? No es cierto. Tenemos al gran actor Carlos Estegel. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Un verdadero gusto. Un verdadero... ¿Perdón? ¿Qué se para? Que se para. Ay, ay, no sean asfaltados. Diles algo, por favor. O sea, yo no vengo a que me ofendan así. Así es, vete. Si hubiera cantado feo y desafinada como ella, lo entiendo, pero yo no. No, no vengo a que me ofendan así. ¿Eh? Con mala pronunciación. No, no estuvo tan... No estuvo, o sea, feo, feo que digas feo. Así no estuvo. Estuvo feo, ¿no? Bueno, qué tan feo estuvo que la Virgencita de Guadalupe, en vez de estar así, estaba así. Te felicito, sigues en Ani. Me imagino que no le cantas al arroz roné ni a los niños, ni nada de eso, ¿verdad? Sí, se duermen. Sí, o se duermen o se van corriendo, pobres niños. No seas grosero, ya. Pero de lo demás, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Estamos con la coqueta a ver qué opinan sus hijas. Ay, sí, carayá, hombre, que alguien la defienda, por favor, brujita. ¿Cómo viste tu mamá, mami? Mira, a mi mami la vi como awesome, ¿ok? Mi mami lo que pase, lo que pase, se divirtió y es lo que importa, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que cantó feo y de todas maneras la apoyas o qué? Para mí cantó hermosa. ¡Ay, qué bonita! Muy bien. Mire, ya para que se vaya, brujita, le quiero decir algo. Usted siga de Nani y Carlos Espejel también siga de Nani. Carlitos. Sí. Nomás para que vea lo que se siente. ¡Ándale! ¡Me lo ha regresado! ¡Bravo, brujita! Esto es para ti, mamita. Gracias. Pasa con tus compañeras a ver qué te depara el destino, mi amor. Esta temporada nunca tocó así botón. No, sí lo toqué. Sí, muchas veces. A mí sí me dio miedo esto de los zombies. Imagínate, ¿qué pasaría, Chupito, si de repente llegan zombies a tu casa? Pues, son bienvenidos. No, sí. ¡Sí! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Gracias!